Bueno gente, les cuento que tuve que resubir el video que subí hoy a la tarde porque tuve unos problemas con la edición, tuve unos errores ahí así que les pido disculpas a todos los que ya lo vieron a todos los que dejaron sus comentarios, muchísimas gracias me dio mucha lástima tener que borrar el video por los comentarios tan lindos que me dejaron por la fiesta, por la navidad bueno, disculpe gente, y bueno, sin más, los dejo con el video Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal espero que hayan pasado una feliz navidad en familia y bueno, hoy estamos acá en el taller otra vez hoy es 25 de diciembre y quería mostrarles esta especie de exposición que hice con los trabajos que hice durante el año no están todos los trabajos que están en los videos porque algunos fueron para otras personas de acá de mi ciudad y algunos familiares y se los han llevado así que están solamente los que me quedaron acá como ven está el tornito todas estas son las herramientas para talavertería la gubia, el formón este formón esta hacha y el serrucho están las restauraciones hechas en mi otro canal en Victor Restore así que los invito a que pasen a verlo bueno, también hemos hecho trabajos de carpintería como el torno este taco de lija que también lo puse como un afilador porque yo lo uso también para afilar el serrucho este estilo japonés que muchos lo amaron y otros lo odiaron pero bueno gustos son gustos bueno, ahí está achuela o chuela no sé cómo se pronuncia bien o azuela también le dicen está también en ese canal son todas restauraciones y bueno, hemos hecho la prensa el organizador también hemos modificado el banco de trabajo hemos hecho esa pizza como ven ahí para poner todas las herramientas como ven faltan varias porque están ahí también tengo este paquete que me llegó de la gente de pulidos litoral estoy muy contento porque me mandaron todas las cosas para equipar esta máquina que es mi amuladora de banco yo solamente le mandé las especificaciones y ellos ya saben por las medidas que dice ahí todo lo que me tienen que mandar la idea es transformarla en una pulidora de un lado y lijadora del otro así que me mandaron todo acá yo más o menos sé lo que me mandaron pero ahora lo vamos a abrir y lo vemos todos juntos bueno gente a este video lo voy a editar lo menos posible porque hoy es 25 de diciembre y quiero subirlo antes de que sea de noche y bueno gente ahora vamos a pasar al desempaquetado acá abajo les voy a dejar en el video y en la descripción sus redes sociales para que los sigan ellos están en Instagram en Facebook y también pueden encontrar sus productos en Mercado Libre me constan que tienen productos de muy buena calidad porque tengo amigos que ya los tienen también quiero mandarle un saludo a mi amigo Gabriel Mirkin que es de Tucumán él tiene una página de Instagram que también se la voy a dejar y él me pasó el contacto de esta gente porque él le compra hace bastante tiempo y bueno gracias a él pude contactarme y ellos decidieron enviarme este regalito así que estoy muy contento gente estoy súper emocionado por abrir este paquete y bueno vamos a ello bueno me lo traje para este lado porque tengo mal lugar y lo vamos a abrir con mi Leatherman Signal que también fue un regalo que me mandaron este año junto con otras cosas un amigo de Suiza que él no quiere que lo nombre pero si me estás viendo amigo muchísimas gracias de otra forma no lo hubiese podido tener porque acá en Argentina vale más o menos medio sueldo así que muy contento con ello ellos tienen todo lo que es insumos para el tema de pulido bueno acá me mandaron un catálogo y unos instructivos para que yo aprenda a usarlos porque yo estoy en cero con este tema y todavía tengo que aprender y bueno acá está es una enormidad de cosas estos son rolos de trapo ah esta es la esto que parece una rueda es una rueda de goma que se expande cuando gira y acá va una banda de lija que también es para la misma máquina y esta deben ser las lijas que me mandaron unas siete buenísimo gente no tienen ni idea lo bien que me vienen estas cosas lijadora grande no tengo tengo una lijadora de manos chiquitita que no tiene ni fuerza así que esto va a venir de maravilla voy a ir poniéndolo en un lugar que lo puedan ver bueno ahí está chicos vamos a seguir sacando acá tenemos más rolos de trapo este creo que se llama plegado mi amigo Gabriel el que les mencioné Gabriel Mirkin me está dando prácticamente un curso gratis me está ayudando me está mandando videos de Tucumán para que aprenda a usarlos y el otro día también me mandó uno de cómo usar estos estos son rolos de trapo cosido que creo que son para dar la abrasión más fuerte la pasta de pulir esta tengo otro si no me equivoco hay dos de cada uno dos de estos sueltos uno del plegado y dos del cosido estas son pastas de pulir si no me equivoco cada color es una graduación distinta del de la abrasión que tiene la pasta y esto son los conos para poner los rolos de trapo este me imagino que es para la máquina espectacular no saben no saben el tiempo que hace que cría estas cosas y este debe ser para usar con el taladro junto con algo que vi acá con estos rolos ven que son más chiquitos estos deben ser de 4 pulgadas me imagino y estos de 6 bueno tengo que leer todos los instructivos que están acá para ir aprendiendo los nombres y todo eso les cuento también que yo con todo esto voy a hacer un trabajito que lo van a ver en un video más adelante que ahora les muestro voy a hacer la restauración de esta hacha la voy a encabar y vamos a pulir no completa espejo pero si parte de ella y lo otro lo vamos a dejar más satinado y ya lo van a ver en un video más adelante así que estén atentos seguramente va a ser en enero me imagino tengo que conseguir la madera y todo eso estos rolos también hay algunos que si no me equivoco este que sirve para pulir madera así que va a venir excelente bueno esto me imagino que lo puedo usar también en el taladro así que varo de las joyas esto es una esponja que sirve para hacer el satinado me encanta el efecto que le da esto al metal y ahora la frutilla del postre que de verdad parece un postre es la pasta de pulir que yo las había visto pero nunca las había tenido en la mano y no sabía el peso que tienen esto de pesar un kilo cada una no conocía el peso que tienen y el tamaño ¿no? una barbaridad y me mandaron ese lugar acá cuatro si no me equivoco y esta que es blanca como les dije cada color de la pasta de pulir es indica la graduación del abrasivo que tiene y ahí estamos gente ahora se los muestro bien bueno gente acá está mi regalo de navidad estoy realmente contento como un niño con juguete nuevo bueno y acá les voy a dejar el número de ellos de la empresa el número de whatsapp a ver si enfoca ahí está ustedes mándenle un whatsapp consultándole cualquier cosa que ellos le van a contestar a mi en mi caso solamente con mandarle las especificaciones de mi máquina ya supieron todo lo que me tenían que enviar también recuerden que están en instagram en facebook y tienen sus productos en mercado libre que los pueden buscar ahí y les mando un abrazo grande también a nicolás y a augusto de la empresa ellos son los que los van a atender y bueno gente seguramente este sea el último video del año así que les deseo que pasen una feliz navidad porque el día no terminó todavía que pasen un feliz fin de año y comienzo de año nuevo bueno gente que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós y